Hola, soy Sandra Roncá de la Sala Fotomatón y nuestro objetivo para 2022 es seguir siendo un referente dentro de la escena índi madrileña, demostrando que la cultura es segura para que nuestro público disfrute aún más de lo que ha estado haciendo estos últimos meses. Hola, ¿qué tal? Soy Fabián, director de Sala Arangar 48. Este ha sido un año tremendo. Yo creo que la clave ha sido la adaptación. Hemos conseguido capear el temporal, siendo una de las primeras salas en reabrir en Madrid. Nuestra apuesta es continua por la música en directo. Prueba de ello es la presentación de nuestro nuevo programador, Carlos. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos y vengo a tomar el relevo y a hacerme cargo de la parte de conciertos de Angar 48. Y bueno, encantado de tenerlos a todos vosotros con un montón de propuestas nuevas y mucha, mucha buena música. Los esperamos en la latina. Hola a todas y a todos. Soy Gastón de Vigo Más Swing. Les deseamos un gran 2022 esperando que se cumplan todos sus proyectos y deseos. En nuestro caso, seguir uniendo la comunidad swing, blues y jazz. Músicos y bailarines y espectadores. Un gran año para todos. Hola a todo el equipo de Maravilloso. Les deseamos un gran año 2022 y que tengáis un año lleno de música en vivo. Os esperamos en Sala Arangarillas. Este año 2021 ha sido muy duro para todos. Desde el tablao flamenco tolero hemos seguido manteniendo viva la llama del flamenco. Nuestro propósito para el 2022 es seguir haciendo lo que más nos gusta y ofrecer este arte grande a todo el público que quiera acercarse a nosotros y sobre todo a los españoles. Buenas, somos la Sala 100% y para este año 2022 continuamos con nuestros conciertos. Como cada jueves tendremos a nuestra queridísima banda el 100 y los miércoles y los viernes los mejores grupos emergentes. Este año como novedad tendremos una vez al mes nuestro micro abierto. Agradecer a la noche en vivo por apostar por la música en directo. Muchas gracias y nos vemos en el tiempo este. ¡Gracias!